¡Es tiempo de ver, Fasis! ¡Ya! Trini Kwan, la Power Ranger amarilla en los Mighty Morphin, es uno de los personajes más recordados en toda la historia de la franquicia, no solo por su fortaleza emocional y su gran corazón por querer ayudar a los demás, sino también por el lamentable suceso del trágico fallecimiento de la actriz que interpretaba a este personaje, Tui Tran. Aunque muchos piensan que era una actriz japonesa o china, realmente era vietnamita estadounidense. Nació en el 1973 y falleció en un accidente de auto en el 2001 a sus 27 años de edad. Tran fue la última actriz asiática en interpretar un Ranger amarillo, ya que despectivamente a las personas asiáticas le dicen amarillo y el haber elegido a una asiática para representar la Ranger amarilla ofendió a muchas personas. Hablando del personaje, Trini era una persona tranquila, con muchas ganas de ayudar a los demás y muy fuerte emocionalmente. Era una hija de 16 años de edad, del médico taiwanés y una mujer coreana, que ha vivido en ocho bases militares durante los últimos 15 años debido al trabajo de su padre. A pesar de no ser china ni japonesa, aun así practica muchas costumbres de estos países. Cuando Zordon decidió elegir a Trini como una Power Ranger, la transportó al centro de mando junto con los demás amigos. Algunos decidieron no creer en lo que estaba pasando, pero Trini decidió creer en Zordon y se quedó en el centro de mando para aceptar el reto de ser una Power Ranger. Rápidamente, luego de haber aceptado ser una Ranger, Zordon la transporta nuevamente a Angel Grove, donde tuvo su primera batalla con los guerreros de Rita. Al principio, se le hizo difícil, pero luego activó su Morphosis y se convirtió en la primera Ranger amarilla de toda la franquicia. Ya con la Morphosis completa, pudo derrotar a los enemigos y dominar bien su modo de batalla. Aunque Trini no era tan superdotada en inteligencia como lo era Billy, sabemos que sí era muy inteligente. Debido a esto, Trini hizo cosas como por ejemplo, cambiarle el idioma a Alpha 5 a un idioma más actualizado a ese año. A pesar de ser una joven valiente, Trini le tenía miedo a las alturas y es por esto que tuvo muchos desafíos con las alturas, ya que Rita se aprovechaba de cualquier debilidad que podía usar en su contra. Además, también recibió desafíos como la falta de confianza en ella misma que fue debido a los hechizos de Rita, pero Trini la vencía una y otra vez. Uno de los retos más grandes que tuvo fue cuando Rita se llevó a todos los padres, incluyendo los de Trini, y esto la devastó. Rita les dio a escoger entre sus padres o las monedas de poder y Trini eligió entregar su moneda de poder. Al final de todo, lograron recuperar a los padres y también las monedas de poder para seguir luchando contra Rita. Aunque esto no aparece en el show de televisión, en los cómics nos narran la historia de que Trini estuvo enamorada desde el principio de Jason y lograron besarse cuando sus poderes fueron intercambiados y ella fue la Ranger Roja. Luego de esto, Trini y Jason pensaron que sería mala idea estar juntos, ya que eso podría ser una debilidad que usarían sus enemigos para atacarlos. Trini era una persona muy apegada a sus amigos, los apoyaba en cada evento que tenían y siempre estaba presente para ellos. Era muy unida a Kimberly, ya que eran las únicas dos Rangers femeninas en el equipo y ambas trabajaban duro para ayudar a limpiar el medio ambiente. También era muy amiga de Billy, ya que ambos tenían su gran inteligencia en común y Trini ayudaba a Billy a traducir todas las palabras técnicas en los discursos que daba sobre sus inventos y ella lo explicaba en palabras más simples. Además también lo ayudaba a estudiar para sus exámenes y lo ayudaba en sus proyectos. Cuando Trini hizo su transferencia de poder hacia Itcha, la explicación que ella, Jason y Zack dieron fue que iban a una cumbre mundial de la paz en Suiza, pero en realidad iban a formar un grupo nuevo de Rangers guiados por el emisario Azul, el cual era un representante de los maestros Morphin. Si quieres conocer más de los maestros Morphin, puedes buscar este video en nuestro canal. El emisario Azul le había pedido a Jason que lo ayudara a reparar todos los daños que había pasado en la red debido al suceso con Lord Raccoon. La misión era buscar a personas que habían sufrido cambios y ayudarlas a entender lo que les estaba pasando y guiarlos por el camino correcto. Cuando Jason supo de esta misión, quería hacerla solo o buscar un equipo que no fuera su actual equipo de los Mighty Morphin, ya que no quería involucrarlos porque sabía que esta misión iba a ser muy dura. Aún así, en un momento dado, Jason estaba en el centro de mando, hablando con el emisario Azul y Trini y Zack entraron y los vieron. Eventualmente, debido a la lealtad de Trini a sus amigos, ella se quiso involucrar en el nuevo equipo y ambos le dijeron a Jason que no lo dejarían solo en esta nueva misión. Los tres se fueron rápidamente al espacio para otros planetas en busca de personas que necesitaran ayuda. En uno de los planetas, se encontraron a Killa, una mujer alienígena que tenía unos grandes poderes pero no entendía lo que le estaba pasando. La gente de su pueblo quería quemarla ya que pensaban que era una bruja, pero Jason, Trini y Zack llegaron a salvarla. Aún así, Killa se desespera y crea una explosión con sus poderes para luego esconderse. Mientras Jason y Zack intentan salvar a las personas de la explosión, Trini fue la única que pudo convencer a Killa de que ellos estaban ahí para ayudarla y la invitó a ir con ellos en la nave. Luego de haber estado por varios mundos batallando, se dan cuenta de cuán grande es el poder de Killa y le invitan a unirse al nuevo equipo que estaban formando. Este nuevo equipo fue llevado a un lugar en lo profundo del espacio por el emisario azul el cual les presentó los cuanteletes de los primeros Rangers los cuales tenían poderes que provenían del viento, la tierra, el agua y el fuego. Trini junto a los demás tomaron sus cuanteletes y se convirtieron en los Omega Rangers, siendo Trini la Omega Ranger amarilla con el poder de la tierra. Más adelante, Jason perdería su conexión a la red y Trini tomaría el liderazgo como la Omega Ranger roja. Si te gusta la Ranger amarilla, dale like a este video y suscríbete a este canal para ser la próxima Ranger amarilla de los Power Rangers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!